Estrené siempre en alguna provincia. El primer espectáculo, que fue el Loro Calabrés, lo estrené en Rosario. El segundo espectáculo, que fue el Inglés con los Zupay, en Córdoba. Y el tercer espectáculo, que fue Memoria bajo la Mesa, en Mendoza. Va a decir, para darme yo un lugar en mi país, no solamente en Buenos Aires. ¿Arrancamos? Sí. Arrancamos. Están llegando con una obra con mucho sentimiento a la ciudad de Rosario, con más conversaciones con mamá. Por lo que venía escuchando de lo que venían hablando, es una obra que llega mucho al corazón. Así es. Que tiene mucho sentimiento propio arriba del escenario. Y que por muchos momentos, por lo que pude interpretar, refleja lo que le pasa al espectador arriba de las tablas. Así es, así es. Además, lo que pasa es que yo siento particular interés en hablar de estas cosas. Porque la vida no pasa solamente por el deseo de las cosas, las ambiciones, el obtener objetos. Y de repente también hay una edad en que uno ve que la vida vale por la vida misma. La vida vale por la vida misma. Y por esa vida misma, yo creo que uno tiene que pelear de arriba al escenario. Yo te voy a decir una cosa que no fue dicha hasta ahora. No fue dicha en toda la tarde y en todo el día. Hace seis años, yo tuve una experiencia personal bastante dura. Tuve un cáncer. Y estuve entre la vida y la muerte un tiempo. Y eso también, además, me ayudó y me sirvió para poder hablar de lo que es la vida. Y poder decirle a la gente que lo del que le quiero hablar es de la vida. Que vale la pena vivirla. Lo que hay que ver es cómo. Creo que cuando uno pasa por una experiencia tan complicada, el límite valora mucho más la vida. Exactamente. Es terrible el solo hecho de mencionar lo que puede pasar cuando vos vas con una radiografía. Por cualquier tontera, la ponen así y te dicen, usted tiene un cáncer. Debe ser tremendo el shock en ese momento. Bueno, a partir de ahí, entre todo lo que ocurrió y la posibilidad de volver a la vida, es hablar de la vida y hablar bien a la gente. Porque yo, ¿qué gano descalificando la vida de la gente? A ver, decime yo, personalmente nada. No sé otro, yo nada. No me sirve, te juro. Para nada, pero para nada. Al contrario, lo que me sirve es tratar de transmitirle al otro que a pesar de todo, vale la pena. Porque si no queda una alternativa. Si todo esto está podrido, hay que agarrar un revólver, produce lo que hay, y eso tampoco tiene sentido. Entonces, si eso no tiene sentido, la otra, la vida, tiene sentido si uno la llena con cosas. ¿Cómo es mamá? Mamá es como todas las mamás. Mamá, hay mamás que hasta, hay mamás que hasta tienen vergüenza. Hay de todo en la viña del Señor. Pero, en términos generales, la mamá siente un gran orgullo de ese desprendimiento de su cuerpo, que es un pedazo de vida después. Y que además alimenta, no solamente la existencia de una familia, sino de una sociedad. ¿Qué sería de esta sociedad si no hubiera hijos? Totalmente. Este fin de semana, Auditorio Fundación. Sí, vamos a Tengo Fundación. Viernes, el sábado hemos agregado una función más. Parece que la gente nos va a acompañar, cosa que quiero agradecer realmente. Una vez más, Rosario nos da la cara, no la espalda. Nosotros lo único que podemos decir, sencillamente, es gracias.